Dip de salmón. Necesitamos salmón cortado en cuadros, chile chipotle, una taza de crema, queso crema y lo agregamos todo en la licuadora y mezclamos. Ponemos el dip en un bowl, agregando 6 piezas de rabo de cebolla cortada en pedacitos y algo de sal y mezclamos todo. Y eso es todo. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.